¡Ah! Súbete a la bici, es hora de rodar Con el casco en la cabeza vamos a pasear No, no te preocupes, despacio iremos ¿Siente la brisa? ¡Vamos, vamos! Rueda, rueda a montar En bici es divertido, a veces te caerás No te rindas, no estés triste ¡Vamos, vamos! Pedaleas, pisteas, sé que puedes, sé que puedes ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Bambolea, bambolea! ¿Y otro va y ven? Con el casco en la cabeza ¡Vamos otra vez! No, no te preocupes Despacio iremos ¡Siente la brisa! ¡Vamos, vamos! Rueda, rueda a montar Si te empieces divertido, a veces te caerás No te rindas, no estés triste ¡Vamos, vamos! Pedaleas y seas, sé que puedes, sé que puedes ¡Vamos, vamos, campeón! Izquierda y derecha, arriba y abajo Mírate, ya no tocas el suelo No, no te preocupes Despacio iremos ¡Gira y gira! ¡Vamos, vamos! Rueda, rueda a montar en bici es divertido A veces te caerás No te rindas, no estés triste ¡Vamos, vamos! Pedaleas y seas, sé que puedes, sé que puedes Vamos, vamos, campeón Sigue pedaleando y diviértete Bajo el sol Brillante, tú puedes, ya eres un pro ¡Vamos, vamos! Siente la brisa ¡Vamos, vamos! Rueda, rueda a montar en bici es divertido A veces te caerás No te rindas, no estés triste ¡Vamos, vamos! Pedaleas y seas, sé que puedes, sé que puedes ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, vamos, campeón! No llegues tarde No llegues tarde No llegues tarde No podemos esperar Llegar a tiempo es la primera regla Ahora vamos a la escuela Ponte el cinturón, ponte el cinturón Ponte el cinturón, querido gato Ponerse el cinturón es la segunda regla Ahora vamos a la escuela No comas en el bus No comas en el bus No comer en el bus es un deber No comer en el bus es la tercera regla Ahora vamos a la escuela No tires basura en el bus No tires basura en el bus No tirar basura en el bus es un deber No tirar basura en el bus es la cuarta regla Ahora vamos a la escuela No juegues en el bus No juegues en el bus No jugar en el bus es un deber No jugar en el bus es la quinta regla Ahora vamos a la escuela No abras la ventana No abras la ventana No abras la ventana No abrir la ventana es la sexta regla Ahora vamos a la ventana es la quinta regla No camines en el bus 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 No caminar en el bus es un deber No caminar en el bus es la séptima regla Ahora vamos a la ventana es la quinta regla No dejar nada en el bus es la quinta regla No dejar nada en el bus es un deber No dejar tus cosas en el bus es la octava regla Ahora vamos a la escuela Bajar uno por uno Bajar uno por uno Bajar uno por uno y todo estará bien Bajar uno por uno es la novena regla Ahora vamos a la escuela Mi papá construía una casa en el árbol De repente se lastima un dedo ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo, cómo? Hay que llamar a la ambulancia ahora Ambulancia Wio, wio, wio Está en camino Wio, wio, wio El doctor lo va a curar Mi papá va a sanar La ayuda llegó Wio, wio, wio Mi papá tiene fiebre Se siente cansado y enfermo Wio, 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 wio ¿Cómo puedo ayudarlo? Mi mamá y yo andábamos en bicicleta Mi mamá y yo andábamos en bicicleta Mi mamá tropezó y se lastimó la pierna ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo, cómo, cómo? Hay que llamar a la ambulancia 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 Wio, wio, wio Está en camino Wio, wio, wio El doctor lo va a curar Mi papá va a sanar La ayuda llegó Wio, wio, wio Wio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya estamos en el aeropuerto, hurra ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rayos, rayos, equis No lleves nada prohibido al aeropuerto Necesitan escanear cada maleta y cada bolso Solo siguen las reglas y vas a estar bien Ahora está bien que sea un buen vuelo Aquí está mi avioncito, hurra Es tan divertido jugar con él ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Rayos, rayos, equis No lleves nada prohibido al aeropuerto Necesitan escanear cada maleta y cada bolsa Solo siguen las reglas y vas a estar bien Ahora está bien que sea un buen viaje Soy un erizo muy listo Llevaré mis bebidas conmigo Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Rayos, rayos, equis No lleves nada prohibidos No lleves nada prohibido al aeropuerto Necesitan escanear cada maleta y cada bolsa Solo siguen las reglas y vas a estar bien Ahora está bien que sea un buen vuelo Tenemos mucha, mucha prisa Tenemos mucha, mucha prisa Mi maleta es un poco pesada Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Rayos, rayos, equis No lleves nada prohibido al aeropuerto Necesitan escanear cada maleta y cada bolsa Solo siguen las reglas y vas a estar bien Ahora está bien que sea un buen vuelo Pulsa el botón Espera un poco Ponte en la fila Cuidado querido Levanta los pies Lo has hecho muy bien Espera el ascensor Nos lleva arriba y abajo Nos encanta el ascensor Presiona el botón Aquí viene Primero que suban los adultos Ten cuidado con las puertas No las toques Quédate quieto No es tan difícil por supuesto Espera el ascensor Nos lleva arriba y abajo Nos encanta el ascensor Presiona el botón Aquí viene Aquí viene No te muevas ¡Sincer! 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 Si lo haces Aquí viene Las puertas se abrieron Salgamos ya Veamos bien por donde vamos Ahora ya lo sabemos todo Las normas de seguridad Espera el ascensor Nos lleva arriba y abajo Nos encanta el ascensor Presiona el botón Aquí viene Rino está jugando en el mall Rino, Rino no tiene cuidado Rino espera un poco por favor Hay algo que todos deben saber Todos deben saber Las normas de seguridad Las escaleras mecánicas Son para jugar Es fácil de recordar Normas de seguridad Síguelas todo el tiempo Y siempre estarás bien ¿Cuál está jugando en el mall? ¡Oh! 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 Hay algo que todos deben saber Las normas de seguridad Todos deben saber Las normas de seguridad ¡Oh! 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 No es seguro Pero escucha lo que digo Ten más cuidado Mucho cuidado Sé cuidadoso Cuando juegues La, la, la Hago burbujas La, la, la Quiero algo delicioso Oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro Sé que eres muy valiente Eso no es seguro Pero escucha lo que digo Ten más cuidado Mucho cuidado Sé cuidadosa cuando juegues ¡From, rom, rom! Me gusta mi coche ¡Rum, rum, rum! Cuando juego A veces no pienso Oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro Sé que eres muy valiente Eso no es seguro Pero escucha lo que digo Pero escucha lo que digo Ten más cuidado Mucho cuidado Sé cuidadoso Cuando juegues ¡From, rum, rum, rum! ¡From, rum, rum! Estoy jugando al fútbol ¡From, rum, rum! Cuando juego, a veces no pienso Oh no, no, eso no está bien Eso no es seguro, sé que eres muy valiente Eso no es seguro, pero escucha lo que digo Tomas cuidado, mucho cuidado Sé cuidadoso cuando juegues Quiero jugar yo solo, ir muy lejos Por mi cuenta no quiero que te quedes Eres muy pequeño y no tienes cuidado Chocando y rompiéndolo todo No quiero jugar contigo ahora Eres ruidoso y gritas muy fuerte Oh esto no está bien, no está bien Mira la señal de bebé, no permitido Lego constructor, solo para mí Vete hermano, no me hagas enfadar Eres muy pequeño y no tienes cuidado Y eso no me hace feliz No quiero jugar contigo ahora Eres ruidoso y gritas muy fuerte Oh esto no está bien, no está bien Mira el cartel de bebé, no permitido Quiero pintar yo solo Irme lejos Por mi cuenta no quiero que te quedes Eres muy pequeño y no tienes cuidado Chocando y rompiéndolo todo No quiero jugar contigo ahora Eres ruidoso y gritas muy fuerte Oh esto no está bien, no está bien Mira la señal de bebé, no permitido Tengo juguetes mágicos solo para mí Puedo jugar yo solo, finalmente Puedo jugar contigo, también quiero jugar Tanto que podemos hacer Bebé quiero jugar contigo ahora Incluso aunque grites muy fuerte Ahora sí, estamos bien Juguemos juntos tú y yo Juguemos juntos tú y yo Mi electric car love money, but else It can go back and forth for hours No, 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 it's not my dear Time to wash, time to wash Wash, wash, wash Wipe windows and the wheels Wash, wash, wash My red car will be clean Now my car is shining Ride the left side and the right side Wanna have a ride, wanna have a ride Wanna have a ride, get inside My electric car love playing, playing All day long without a break No, 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 it's not my dear Time to wash, time to wash Wash, wash, wash My windows and the wheels Wash, wash, wash My blue car will be clean Now my car is shining Ride the left side and the right side Wanna have a ride, wanna have a ride Wanna have a ride, get inside No, 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 it's not my dear Time to wash, time to wash Wash, wash, wash Wash, wash Wipe windows and the wheels Wash, wash, wash My green car will be clean Now my car is shining Ride the left side and the right side Wanna have a ride, wanna have a ride Wanna have a ride, get inside My car was sleeping outside And it was snowing outside And it was snowing all night No, 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 it's not my dear Time to wash, time to wash Wash, wash, wash Wipe windows and the wheels Wash, wash, wash I think I will be clean Now my car is shining in bright The left side and the right side Wanna have a ride, wanna have a ride Wanna have a ride, get inside I'm with my car Quiero columpiarme, columpiarme Y girar, girar, girar y girar Está bien, mira allí Y si se está columpiando en el aire ¡Cuidado! Juguemos bien y seguros No queremos lastimarnos Cuidado querido bebé, eso no está bien No lo hagas tan rápido, podrías lastimarte Está bien mamá, ya lo entendí Quiero montar, montar, montar y montar En el tobogán, tobogán No pasa nada, pero mira bien El erizo está muy arriba ¡Cuidado! Juguemos bien y seguros No queremos lastimarnos Cuidado querido bebé, eso no está bien No lo hagas tan rápido, podrías lastimarte Está bien mamá, ya lo entendí Quiero montar, montar, montar y montar Y ver la mariposa volar y volar Está bien, mira allí Estás a punto de chocar ¡Cuidado! Quiero saltar, saltar, saltar y saltar Hasta el cielo, 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 cielo tocar Querido no eres una nube Estás a punto de caer ¡Cuidado! Juguemos bien y seguros No queremos lastimarnos Cuidado querido bebé, eso no está bien No lo hagas tan rápido, podrías lastimarte Está bien mamá, ya lo entendí No lo hagas tan rápido, podrías lastimarte 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 Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Miremos un poco por la ventana Que puedes ver, mi pequeñín Mira ese lindo flamenco Y la vaca, la vaca sedienta Aquí vuela el globo Vaya, aquí vamos ¿Cuántas cosas ves por la ventana? Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Miremos un poco por la ventana Que puedes ver, mi pequeñín Mira los patos De cuantos son Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Aquí vienen los coches rojos ¿Cuántas cosas ves por la ventana? Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Mira un poco por la ventana Que puedes ver, mi pequeñín Mira las nubes, nubes Oh, oh, oh Y el pájaro volador Y el pájaro volador Y el pájaro volador Flotando en el aire Vaya, aquí vamos ¿Cuántas cosas ves por la ventana? Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Miremos un poco por la ventana Que puedes ver, mi pequeñín Mira el delfín como nada Y el monito en la palmera Buscando aventuras Vaya, allá vamos ¿Cuántas cosas ves por la ventana? ¿Cuántas cosas ves por la ventana?